al tintorero de la otra cuadra al tintorero de la otra cuadra el día que te cambien el preso que lo des mal vuelta pagamos con el sketch ¿no sabes por qué? porque el tintorero de la otra cuadra es divino entonces yo pensé que ¿por qué te pones de costa? ¿no te pones de frente? ¿quién tenés? ¿quién tenés la Lola con la luz de giro? ¿cómo no? bueno, como yo pensé que su trayectoria estaba llena de manchas ¿cómo? su trayectoria está llena de manchas entonces yo dije voy a hacer un favor a don Jorge Real y voy a ver si le consigo un descuento pero déjese, perdón no me permito que hable así de mi carrera soy un periodista intachable un periodista que nadie puede acusar de nada ¿estás seguro usted? soy un periodista serio no, no me has reído solamente quien me lo hago si fuese serio vos no estarías laburando acá por supuesto que sí andá a pedir labura grandora a ver si te lo da andá soy actriz andás en la profesora de canto cuando se pasa de hora andá, andá andá escúcheme, no se me enloque por favor se lo pido ¿quiere que le baile un poquito para que le muestre lo que hago el titanero? a ver, bailen un poquito y no se me enloque la música a ver 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 No, pero te comiste lo de la raya. No, pero después se me va a decir yo. Va ahora, va ahora. Pero yo después de bailar le iba a decir. Ah, ya bailaste. Vio a hacerme la raya. Ah. Sí. Y me contrató para eso. No me diga. Yo soy muy feliz por eso. Pero me parece muy bien. La perdono, la perdono. Es más, me acordé de un japonés amigo mío. ¿Cuál es? El dama, tu culo me calma. No. Qué casualidad. No vendrías a mi camarín que yo también. Para hacerte la raya. Digo, para que no. Para que me hagas la raya del pantalón. Vos sé que a mí me gusta la raya del pantalón. No me interesa. En este momento no puedo porque me espera Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cómo quiere Jesús? ¿El titorero de la otra cuadra? ¿El quién? ¿El quién? ¿El quién? Es el quinto titorero. ¿Cómo? ¿Cómo un titorero se va a llamar Jesús? Jesús González. Sí, es gallego. ¿Pero cómo un gallego va a ser titorero? Yo no le había dicho el apellido. Porque te olvidaste. ¿Qué es el titorero? ¿Cómo que no? Es gallego que se llama Jesús González. Tiene mucha plata. Sí. ¿Y sabe qué? ¿Qué? Le encantan los japoneses. ¿Te ves enchufar el micrófono? No, ¿en serio? No. No, ese es el bien costo. ¿Dónde lo enchufo? Necesito un macho por lo menos 6, 7 pulgados madera. No. Ay, Dios mío. Bueno. ¿Sabes qué? Nada. Y bueno. Tiene tanta plata Jesús González. Y le encanta a los japoneses. Que le compró la licencia a los japoneses. Dueño de todas las tintoreras del planeta. Y ahora tiene tintoreras. ¿Qué es él? Ah. Sí. Fíjese. ¿Y sabe qué me da? Pará, Bocayo. ¿Qué te...? Está medicada. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Te drogás? Es usted. ¿Qué me pasó? Me enchufó recién, por eso estoy así. No drogás. ¿Qué te pasa? No, en serio. Pará, que la desenchufo. ¿Me escucha? ¿No sabe qué bueno que es el galleguito? No, tampoco la estupidez. ¿No sabe qué bueno que es el galleguito? Me paga muchísima plata. ¿Cuánto? Me paga 10 millones de pesadas. ¡Eh! ¡Otraje! Vale más que el burrito Ortega. Dejate de hinchar. ¿Cómo? Perdón, y esté por 10 palos de peseta. ¿Qué hace? ¡Nada! ¿Le dejo que me haga raya? ¡Y los señores cantos! ¡Te enseño, te enseño, te muestro los cantos! ¡Te enseño, te enseño, te muestro los cantos! ¡Ay! Me voy a hacer el Ikebana. ¿Vamos a ver a Adrián Suárez? De la profesora canta Adrián Suárez. Dios y la Virgen. Vamos, dale, Lorena. ¡Vamos!